Señor, el vehículo no va a ir bajas, por favor. A ver. Ya, señor, ¿cómo me dice? No, no me agarré el celular, jefe. No me agarré el celular. Ya, este es Vilches. El señor Vilches. Ya. Dime, viejo, dime. A ver. Está interviniendo. Está interviniendo. Mientras no hemos cometido ningún problema. Bueno. Según el Reglamento Nacional de Tránsito, en la ley 27.181, en el artículo 07 dice que solamente la policía asignada al tránsito debe hacer una intervención al tránsito. El señor no es tránsito. Le voy a dar mis documentos. Yo no estoy cometiendo ninguna falta tampoco. Los documentos están en reglas del carro y del chofer. Todo está en reglas. El cobrador, el conductor y el carro. Escúchame, ¿por qué te estoy interviniendo? Porque estás estacionado en el coche de peatonal y no avances. Se te pide que avances o no quieres avanzar. Firma de allá donde estoy estacionado. De allá para acá. Yo le voy a dar mis documentos al técnico Vilches. Pero, ojo, que no estoy cometiendo ningún delito, ninguna infracción. Para mi defensa... Si te está interviniendo, porque estás estacionado en el coche de peatonal, ahí en Tomás Valle, con tu penal. Ya firmó dónde estoy. Yo no estoy... Acá estás estacionado después que Dios te ha dicho que te haya dicho que te haya dicho el carro. Estás estacionado después que te ha dicho que vayas a la derecha. Ahí está el documento. Ya, señor. Ya le he intervinido con el coche de peatonal. Ahí nomás. Ahí nomás quedó. El señor es un técnico superior Vilches que pertenece a la seguridad ciudadana de apoyo y prevención, más no al tránsito. Él tampoco no puede llamar a otro superior, tampoco puede llamar a un tránsito porque es un delito. Y tampoco me puede conducir a una comisaría policial. Mientras tanto no haya un delito. El técnico habla. Dígame, ¿por qué me he intervenido? Me he intervenido porque estaba atrás con la puerta cerrada mientras los carros estaban adelante. Un montón de carros. Simplemente me dijo a mí y no le dijo a los demás carros. Ya sé que ahora yo lo voy a decir porque he intervenido. Estaba estacionado atrás en la intersección, cruzado de peatonal, con la puerta abierta. Es una mentira. Subiendo pasajeros. Es mentira. Es mentira. Los pasajeros están... Firma a los pasajeros como testigo. Yo he estado con mi puerta cerrada, ¿verdad? Sí, he estado con mi puerta cerrada. Cerrado, ¿verdad? Ya, gracias. Sigue firmando. ¿Ya le interviste? Te he intervenido, queda para acá. Te he intervenido. No me mueve el celular, por favor. No me mueve el celular. En el cruzado peatonal, tu puerta abierta, estacionado. Subiendo pasajeros. Compracen todos ustedes. Compracen todos ustedes acá. Eso no es novedad. Eso no es una cosa nueva. Muy bien, señor. Todo lo que trabaja aquí en la comis. Puedo subir la puerta. Ya, mi técnico. No lo van a facilitar porque usted... Estación, el cruzado peatonal... Para recoger pasajeros. Puerto Ponce, Toma Valle, Ponce, Marina Ponce. Ya, mi técnico. Género, ven por acá. Porque me estaba devolviendo mis documentos según el artículo 27.181 del Reglamento Nacional de Tránsito. Fue el técnico Vilches. Gracias. 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 Gracias.